Yo no entiendo de colores ni de raza A mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos miran La verdad que tiene niña, tú se enojo Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete, tu es mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete, tu es mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete, tu es mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete, tu es mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete, tu es mi vida Juega con mi corazón De juguete, tu es mi vida Yo le canto esta cosita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa